Hola, están buscando un juego que puedan disfrutar en pareja. El corazón preludio sexual tiene 100 retos para un excitante calentamiento. Dentro de la caja tenemos las pinzas y las instrucciones del juego. Los retos están en español como en inglés. Estos de rosa son retos para ella, los blancos son retos para él. Estos de aquí arriba que son de color amarillo son pruebas las cuales necesitan una preparación especial y algunas necesitan que se ejecuten algunos días después. Les voy a ofrecer un ejemplo de un reto para él. El cual dice, prepara tu cámara de fotos o teléfono y haz fotos de tu pareja de una forma erótica. Dale tiempo para maquillarse y arreglarse para ti. Condúzela al ambiente adecuado, ten paciencia y sé cariñoso. Un ejemplo de reto para ella. Busca en internet una foto porno, una película porno la cual te excite e invítala a verla contigo. Esta caja al tener 100 retos diferentes van a poder explorar y aumentar la fantasía de tu pareja. Si te ha gustado el review de este producto, recuerda suscribirte a nuestro canal para ver reviews de otros productos más. Hasta la próxima. ¡Gracias!